En esa queremos enseñarte cómo controlar tu consumo de energía para que así puedas disfrutar de todos sus beneficios. Ponle atención a tu energía. Revisa en tu factura el histórico del consumo, una cifra que puedes controlar. ¿Por qué varía el valor de la energía? Hay dos causas. Una, cambios en el consumo, teniendo en cuenta que el consumo se refiere a la energía que gastan los electrodomésticos, bombillos y todo lo que funcione con electricidad. Dos, variación en la tarifa. Corresponde al precio que se paga por llevar la energía desde los embalses o lugares de generación hasta tu casa. ¿Cómo saber la causa? Revisa en tu factura el registro de consumos. Compara la tarifa con la del mes anterior. Si ves que aumentó el consumo, haz lo siguiente. Revisa tus electrodomésticos y todo lo que utiliza energía, incluyendo el cableado interno de tu casa. Mejora tus hábitos de consumo, así controlas lo que pagas. ¿Notas cambios en la tarifa y quieres saber por qué? La tarifa varía cada mes porque es el resultado de sumar todo lo que cuesta llevarte la energía a casa, es decir, generarla, transmitirla, distribuirla y comercializarla. Si controlas tu consumo, controlas lo que pagas. Si tienes dudas sobre tu consumo, resuélvelas con nosotros a través de nuestros canales de atención virtuales o escríbenos en nuestro WhatsApp empresarial.